La pandemia no impidió que los multimillonarios hagan más grandes sus fortunas. Sí, espera, ¿qué? Es decir, los ricos se volvieron mucho más ricos y ni siquiera los estragos del mortal coronavirus los paralizó para que generen billetes. Dentro de los principales millonarios y billonarios del mundo están algunos nombres bastante conocidos. La lista la dio a conocer la revista Forbes y la cantidad de multimillonarios es sorprendente porque creció a 2.755, un número sin precedentes y que incluye a 660 personas más que el año pasado. Sin duda, la pandemia para unos tuvo un impacto devastador y para otros un empujón para subir los números en sus cuentas bancarias. En el famoso listado anual de personas más ricas del mundo se destaca el vertiginoso ascenso del dueño de la empresa de autos electrónicos, Elon Musk, y además de la entrada de la socialite Kim Kardashian. El jugoso listado de ricos sumó una fortuna de 13.1 billones de dólares, valor que supera la lista de 2020. El 86% de estos billonarios mejoró su estatus financiero en medio de la crisis del coronavirus. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es el hombre más rico del mundo por cuarto año consecutivo. Su fortuna es de 177 mil millones por encima de los 64 mil millones de dólares del año anterior y esto gracias a la subida del valor de las acciones de su empresa. En el segundo puesto de la lista es donde se produjo uno de los grandes cambios, el ascenso de Elon Musk que pasó del puesto 31 en 2020 al segundo este año. Esto no era parte del trato. La principal razón, un aumento del 705% en las acciones de su compañía de vehículos eléctricos Tesla. Increíble. El francés Bernard Arnault, con un imperio familiar de 70 marcas reconocidas, tiene una fortuna de 150 mil millones de dólares. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Bill Gates, el empresario y filántropo norteamericano, cofundador del gigante de la informática Microsoft, desciende al cuarto puesto con una fortuna de 124 mil millones de dólares. ¡Demonios, Calam! El fundador de Facebook que llegó a revolucionar la industria tecnológica amasa una fortuna de 97 mil millones de dólares. La red social que administra Mark Zuckerberg se ha convertido en una herramienta de comunicación de referencia durante la pandemia del coronavirus, y justamente esto le ha dado más y más dinero. Hoy nos acompaña a Calamarino Elegante. La entrada de Kim Kardashian es sin duda la noticia más impactante, pero la primera mujer que aparece en el puesto 17 es Alice Walton, presentada por Forbes como la única hija del fundador de Walmart. ¡Se lo merece! Kim Kardashian se convirtió oficialmente en multimillonaria. Su fortuna llegó a los mil millones de dólares gracias a sus negocios bastante lucrativos. ¡Mi mente es superior a la de los demás! Este 2021 Forbes incluyó a 51 latinoamericanos en su lista, entre ellos el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim y su familia, que se estima tienen una fortuna de 62 mil millones de dólares. ¡Él está bien! El segundo lugar de los latinoamericanos más adinerados lo ocupa otro mexicano, Germán Larrea Mota Velasco, propietario de la mayor parte de las acciones de la compañía minera de cobre más grande de su país, Grupo México, que también tiene operaciones en Perú y Estados Unidos. Detrás de ellos, en el puesto número 74, aparece la chilena Iris Fodbona, cuya fortuna también se disparó el último año, pasando de los 10 mil millones de dólares. Mira ese potencial. Y para finalizar, el presidente chileno Sebastián Piñera también consta en el listado de Forbes. El mandatario ocupa el puesto 1064 con un patrimonio de 2 mil 900 millones de dólares, incrementando su fortuna en 300 millones solo este año. Eso sí es de cáncer. ¿Qué opinas? ¿Crees que exista corrupción detrás de sus grandes fortunas? Déjame saber tu opinión en los comentarios y no olvides compartir este video. Gracias. 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 Gracias.